Continuamos con el curso de medios deformables y vamos a empezar con la segunda parte del curso que habla de la teoría clásica de cuerdas, que en realidad es una introducción a la teoría clásica de campos. Consideremos una cuerda que está atada de sus extremos, como se muestra en esta figura. La cuerda en equilibrio está como la raya azul horizontal y fuera del equilibrio pues tiene alguna deformación con respecto a la horizontal. Esta es la coordenada X. En equilibrio se encuentra en posición totalmente horizontal con alguna tensión. Sea U de XT el desplazamiento vertical en la posición X al tiempo T, como se muestra en la figura. En esta, digamos, aquí, o bueno con amarillo, como en esta, que está aquí. Esta distancia es la U. De el, va a ser el desplazamiento vertical del elemento de masa que se encuentra entre X' y de X' más de X. Sea Sigma de X, diferencial de X, la densidad. Bueno, vamos a decir que el elemento de masa ese que se desplazó va a tener una masa que es Sigma de X por de X, donde Sigma de X es la densidad, ¿no? Densidad por distancia, es densidad lineal, nos da el elemento de masa. Entonces podemos construir la Lagrangiana para este sistema. Sabemos que la Lagrangiana la podemos escribir para sistemas conservativos como la resta de energía cinética menos la potencial. Ahora, la energía cinética va a ser la suma de las energías cinéticas de cada uno de los elementos de masa. Entonces, para hacer la suma en continuo, pues hacemos la integral desde 0 hasta L, integrando en DX, de un medio de la masa, que sería Sigma de X por de X, ese elemento de masa, por la velocidad. Si el desplazamiento vertical es U de X, la derivada en el tiempo sería la velocidad, la elevamos al cuadrado y entonces tendríamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, integrado sobre toda la cuerda. Y esa sería la contribución de la energía cinética. Ahora nos falta la energía potencial. Para la energía potencial, para poder deducir su expresión, vamos a referirnos al teorema del trabajo. Consideremos que vamos a hacer un acercamiento a esta cuerda, ¿no? Digamos que es la cuerda deformada. Y vamos a tomar un punto, que es el punto X, ¿no? Y el diferencial, que sería el diferencial de X, ¿no? Aquí tenemos la... Déjenme señalar un poco, ¿no? Con amarillo voy a ponerlo aquí. Digamos. Entonces tenemos el punto este, que es el punto X, ¿no? Y el punto X más de X, que está acá la cuerda, ¿no? Entonces, el diferencial de posición, pues sería este. Déjenme un segundo. Un poquito más chiquito, así. Y el diferencial de arco sería este, que está acá, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a analizar la energía potencial. La energía potencial B es el trabajo que se realizó para deformar la cuerda hasta la posición que se encuentra en ese momento, ¿no? Porque la cuerda, pues, elásticamente tratará de volver a su posición de equilibrio. Sabemos que podemos dibujar un triángulo ahí como de triángulo rectángulo. Este que está aquí, voy a dibujarlo aquí con color. ¿Puede ser verde? Entonces, este triángulo que está aquí, ¿verdad? Podemos calcular con ese triángulo el diferencial de ese cuadrado, pues la hipotenusa es igual a cateto 1 más cateto 2 al cuadrado, ¿no? Donde aquí he asumido que este, que está aquí, esta distancia que está aquí, pues es el cambio entre U y U en X y en U en X más DX. Entonces, sería esta distancia, sería el DU, el cambio en U con respecto diferencial de X, precisamente, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que el trabajo sería la fuerza por la distancia. La fuerza sería la tensión por la diferencia, por la distancia que se deformó, que sería DS menos DX, ¿no? O sea, cuando yo deformo desde DX hasta DS, pues, generaré un trabajo. Perdón, desde DX hasta DS, ¿verdad? Entonces, esta sería la distancia por la fuerza. Bueno, vamos a continuar. Voy a copiar este lado aquí a la derecha. De la expresión que teníamos, esta, para el DF, puedo yo derivar, despejar DS sacando raíz. Y entonces, yo sustituiré esta expresión en la diferencial de trabajo. Diferencial de trabajo es igual a tau por DX. Voy a factorizar el DX. Entonces, del lado del DX, pues, nos queda un menos 1. Y en el DS, pues, si quiero sacar el DX aquí de esta raíz, pues, me quedará la raíz de 1 más de u en DX, ¿no? Tratando los diferenciales como si fueran fracciones. Llegamos a esta expresión. Notemos que el primer término dentro del paréntesis redondo es, este, es como un 1 más un término muy pequeño, un delta. Y la raíz de 1 más delta al cuadrado se puede aproximar por Taylor, ¿no? como 1 más la derivada de la función por el cambio en la función, a primer orden. O bueno, hacerlo completamente. Sería la función valorada en 0 más la derivada de la función por el cambio en la función, que sería derivada a primer orden. Entonces, yo derivo a la raíz. Sería 1 sobre la raíz, pues, si estaba, la raíz es a la menos, es a la 1 medio. Cuando lo bajo a la menos 1, sería a la menos 1 medio, que queda la raíz abajo, por la derivada de lo de adentro, que sería 2 veces delta. Y el hecho de que se tiene que evaluar, estamos expandiendo con respecto a delta igual a 0, o el cambio en 0, pues, este término se anula a primer orden. Entonces, tenemos que irnos al siguiente orden, que sería 1 sobre 2 factorial, por la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda va a ser la derivada de este primer término. Es derivada de este, que está aquí. Pero eso tiene dos términos. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Y ese se va a anular, porque otra vez delta en 0 se elimina. Y otro término que sería el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y nomás daría un 2. Nos daría, perdón, nada más un delta, porque este 2 se va con este de aquí. Y entonces nos queda esta expresión para el segundo orden, por delta cuadrada. Entonces, llegamos a que la aproximación es 1 más 1 medio más delta cuadrada. Si aplicamos este resultado de expansión en Taylor, del término dentro del paréntesis cuadrado, llegaremos a que, pues eliminaríamos el 1 con el 1. O sea, este 1 que va a ser de esta expansión se va a eliminar con este. Y nos queda la raíz de, nos queda nada más el cuadrado de la delta, este que está aquí, multiplicado por un medio. Y llegamos a tau sobre 2 por el cuadrado de la derivada de 1 con respecto de x por diferencial de x. Entonces, el potencial sería la integral de esto, sobre todo el espacio. Un medio de la integral de 0 hasta L de tau x de el cuadrado de esta derivada. Bueno, ya tenemos la energía cinética y la potencial. Podemos escribir la Lagrangiana. Sabemos que la Lagrangiana es igual a la energía cinética menos la potencial. Sería la integral de alguna cantidad, integrando, que sería L, vamos a poner L caligráfica. Si recordamos que en la expresión teníamos que la energía cinética es esta integral y la energía potencial es esta otra, llegamos a que el integrando de la ecuación 1 se llama la densidad Lagrangiana, es esta L caligráfica, y tendría esta expresión. Esta, se fijan, es una Lagrangiana que depende del espacio, como decimos, y del tiempo, ¿no? El espacio y el tiempo de todas las coordenadas es de la 1 también. Bueno, en esta expresión sigma decíamos que es la densidad de masa, tau es la tensión, y hemos asumido que ambas son independientes del tiempo. Se fijan, no le hemos puesto dependencia del tiempo. La u sí depende de x y de f. Ahora, nosotros sabemos por el principio de Hamilton que el cambio de la acción, o sea, de la integral en la Lagrangiana en el tiempo, debe dar cero, ¿no? O sea, que tiene que ser un punto crítico con respecto a la acción. Entonces, sustituyendo la ecuación 1 y ecuación 4 en la ecuación 5 para el principio de Hamilton, llegamos a que la variación de la integral en el tiempo, de la integral en el espacio de la densidad Lagrangiana debe de dar igual a cero. Bueno, entonces, vamos a aplicar esta variación sobre la coordenada generalizada u en cada xt. Es decir, proponemos que, digamos, la u es la solución, pero va a haber una variación de la u y vemos cómo tiene que ser, digamos, la variación de esta u para que se cumpla la condición de extremal. Entonces, el delta de u tendrá condiciones como usualmente, que en el tiempo 1 y el tiempo 2 la variación es cero, o sea, llega a la misma situación después del tiempo. Como cuando hacemos la mecánica clásica, ¿no? Partimos de una configuración y llegamos a la otra configuración y lo que queremos determinar es como la trayectoria en el tiempo para llegar de este punto al otro. Bueno, entonces, tenemos el principio de Hamilton, decíamos, y tenemos que aplicar esta variación, utilizando los puntos fijos. Es lo que teníamos. Un segundo. Es lo que teníamos en la lámina pasada. Bueno, además, vamos a pedir, tenemos las condiciones de frontera porque acuérdense que la cuerda está fija en el punto inicial y el punto final. Tenemos esta condición de frontera que la variación de la u en cero y en l es cero. Entonces, la variación de esta es cero y entonces, sustituyendo que es la densidad lagrangiana, obtenemos esto. Aquí lo que estoy haciendo es, fíjense, si yo tengo la variación de la l, déjenme ponerlo aquí con rojo, o sea, tengo así, el cambio en la integral esta de l de t, pues entonces lo que tendría que ser es la integral de l de u más delta u de t menos la integral de l de u en dt. Entonces, yo puedo hacer un desarrollo en esta función como tipo Taylor, ¿no? La función evaluada en cero más el cambio a primer orden y eso, digamos, la función evaluada en cero se va a eliminar con este de acá y nomás nos va a quedar el cambio a primer orden en cada una de las variables y eso es lo que estoy escribiendo en esta expresión. ¿Se fijan? Es la derivada como tiene tres entradas, es esta, la derivada tiene tres entradas, serían esta, esta y esta, sería la derivada de la lagrangiana con respecto de u por el cambio en u, la derivada de la lagrangiana con respecto de de u en dx por el cambio en de u en dx y el último término sería la entrada de la derivada de u en dt, es la derivada de la lagrangiana con respecto de u en dt por el cambio en de u en dt y esto tiene que ser igual a cero para que nos dé la condición de extremal. Ahora, tenemos que el cambio en la derivada de u en dx es igual a la derivada de x del cambio en u y el cambio en la derivada de u en dt es igual al derivada en el tiempo del cambio en u. entonces, la integral en tiempo y en espacio de, vamos sustituyendo nada más y te cambié las derivadas, voy a llegar a esta expresión que está aquí, voy a reescribir esta expresión, pero si se fijan, bueno, voy a escribirla acá en la siguiente lámina, aquí la tengo, aquí está, y el problema aquí es que como la u, la variación de la u es arbitraria y no podemos factorizarla aquí, es el problema, o sea, esto nos estorba y esto nos estorba para poder sacar la u aquí afuera y decir, bueno, eso tiene que ser cero, como hacemos usualmente, entonces, vamos a hacer lo que se hace usualmente que es integrar por partes estos términos, este y este, digamos, pasando la derivada de aquí a acá y pasando la derivada de aquí a acá, vamos a hacerlo, integramos por partes, el primer término, vamos a hacer el caso del segundo término este que está aquí, la integral de derivada de la arancena con respecto de la derivada de u en de x por la variación en x del cambio, bueno, entonces, podemos tomar la derivada de la variación como dv y la otra como u y hacemos la fórmula, u por v sería la u por la la variación de u, porque es el v sin la derivada en x, integrado de 0 a l menos la integral de de u o bueno, v de u que sería esta, ¿no? que sería este, voy a ponerlo aquí en azul, entonces, este sería u por v menos este de u que sería v por de u integral en x, ¿no? Entonces, en esta expresión notamos que debido a la condición de que el d u se hace 0 en 0 y en l en 0 y en l, pues vemos que es el primer término, el término de frontera de esta integral se elimina, este se elimina, Andrea, ¿no? entonces llegamos a la expresión deseada, pero antes de eso, en realidad nosotros pedimos que se hiciera 0 la de u, pero lo que se puede pedir es que se haga 0 este término de frontera en realidad, o sea, que se haga 0 este término, el cambio en u por la derivada de l en d u en dt o en d u en dx pedimos que se haga 0 eso en el tiempo y en el espacio y si lo hacemos ¿no? aquí realmente sería x ¿no? aquí déjenme ponerle aquí este es es x ¿no? porque se me equivoco me cuatro pio aquí ¿no? así ¿no? entonces lo que se pide es que se anule este término, nosotros tenemos que en este caso se anula este, eso se llaman fronteras rígidas, pero en realidad podrías tener, por ejemplo, fronteras periódicas donde no se elimine porque sean 0 cada uno de los términos de esta integral sino porque se cancelan entonces puedes tener fronteras fijas o fronteras o condiciones de periódicas ¿no? con condiciones de fronteras periódicas y también se cumpliría que se hace 0 ese término y llegaríamos ¿no? porque también en el tercer término de aquí arriba se podría hacer lo mismo en la derivada en el tiempo y llegamos a esta parte donde podemos factorizar la variación de u de esta forma como es usual y entonces para que se haga 0 como las u son arbitrarias o sea la variación de u es arbitraria puede ser cualquiera lo que debe anularse es el término entre el paréntesis cuadrado que está aquí y esta pues si lo hacemos si pedimos que se anule el término entre paréntesis cuadrados pues llega a una condición de curvatura sobre la densidad lagrangiana esta es la ecuación de Lagrange para sistemas continuos si la L por ejemplo como en nuestro caso sea esta expresión y vamos a tomar muy sencillo vamos a tomar que la sigma es constante y que la tau es constante es decir que la densidad de masa es constante y que la tensión es constante en el espacio llegaríamos a sustituyendo la derivada de la lagrangiana con respecto de la derivada con respecto del tiempo pues nos daría sigma por derivada de u con respecto de t y si derivo la lagrangiana con respecto de la derivada de u con respecto de x ya nos lleva a tau por derivada de u con respecto de x y entonces voy a derivar el primero para sustituir estoy sustituyendo básicamente en esta expresión para que no se pierdan en esta expresión con l dado por esta expresión este término se hace 0 pero bueno lo voy a poner aquí entonces sustituimos esta l aquí con sigma y tau constante y pues nos va a dar la derivada vamos a volver a derivar esto en el tiempo y vamos a derivar esto en el espacio y llegamos a esta ecuación que está aquí si definimos c cuadrada igual a tau entre c puedo pasar dividimos todo entre tau y luego lo pasamos inverso y nos daría 1 sobre c cuadrada por la derivada segunda de u con respecto del tiempo igual a la derivada de u con respecto del espacio que es la ecuación de onda en una dimensión entonces hemos llegado a que la condición de curvatura nos da una ecuación de movimiento y nos dice que las perturbaciones con respecto a la horizontal en una cuerda tensionada siguen la ecuación de onda unidimensional vamos a detener aquí el video y en la próxima en el próximo vamos a hablar de las soluciones a esta ecuación de onda y en el próximo